ay dios mi mami que tu haces en mi cuarto que normalidad mi chile mira que son las que horas son las 3 de la mañana que horas son este día en la casa tu no sabes que yo tengo ansiedad de niña que a mi me receta en medicina verdad que tu no respetas que te importa a ti que hora yo llegue a la casa ya tu me criaste yo tengo 26 años ay mira yo te estaba mirando ahi por el myspace con quien tu andas ay mami que myspace myspace ya se murio estas en la generacion equivocada ajá si cualquiera diria que tu trabajas un gogo mi niña mami dios me creo asi y yo nunca voy a cambiar que no vas a cambiar espérate no hay problema deja mi mano a tu padre ¡Ojalto! que pasa Miri? a ceguerito me metiste mi vacila de esto ay dios mio es que no me había dado cuando ustedes estaban aqui es que yo me voy al estado rezando para que se puedan dormir Oh yo oh yo oh 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 oh